Buenos días, amantes del sol. Bienvenidos al Enjoyment Channel. Conectémonos con uno de nuestros reporteros. Gracias, Nati. Hoy tenemos noticias fantásticas para todos ustedes que están planeando su próxima aventura. Una de las aerolíneas europeas acaba de presentar una nueva oferta con una función que puede cambiar la forma en que reservas tus vuelos. Prepárate para una experiencia de viaje más fluida con la función de calendario de precios. Quisiera enfatizar que este artículo no es un anuncio y no hemos recibido ningún pago por la preparación de este artículo. Imagina tener el poder de ver los precios de los vuelos para cada día del mes durante los próximos seis meses. Sí, lo has oído bien, desde enero hasta junio. La aerolínea europea ha lanzado este juego, la función de calendario de precios, facilitando más que nunca encontrar las mejores ofertas adaptadas a tu horario. He elegido Londres Stansted como mi punto de partida y Barcelona como mi destino. Puedes elegir entre la mayoría de las ciudades de Europa y algunas en África. La aerolínea europea ha lanzado este juego, la función de la historia de Europa y algunas en África. Si puedes ver en la pantalla, el calendario de precios muestra los precios de los boletos para cada día, permitiéndote comparar y elegir las opciones más económicas. Ya seas un viajero consciente del presupuesto o alguien a quien le gusta planificar con anticipación, esta función está diseñada pensando en ti. He elegido comenzar mi viaje el 2 de febrero y regresar el 11 de febrero. Hay más vuelos de los que puedes incluso elegir la hora en que te gustaría despegar y ver la hora en que aterrizarás. No sé tú, pero poder ver los precios para todo el mes me da la libertad de elegir las fechas más rentables para mis viajes. Además, es súper fácil de usar. Simplemente dirígete al sitio web o la aplicación de esta aerolínea, selecciona tu lugar de salida y destino. ¡Y listo! La oferta con esta característica debería estar justo allí, guiándote a través de las mejores fechas para volar. Y la mejor parte, puedes planificar 6 meses de antelación tanto para vuelos de ida como de vuelta. Así que, ya seas un viajero astuto en busca de la mejor oferta o alguien que quiere planificar su tiempo de vacaciones, esta aerolínea te tiene cubierto. Ya estoy planeando mi próxima escapada utilizando esta herramienta increíble. Hazme saber si tu aerolínea favorita tiene esta función o algo similar. La revisaremos y compartiremos la información con otros para facilitar la planificación de sus vacaciones. Y, si estás disfrutando de esta emocionante actualización, quédate con nosotros para obtener más consejos de viaje y noticias de aerolíneas. Bien, compañeros aventureros, eso es todo para el video de hoy. Prepárense para utilizar la forma en que planifican sus viajes con la función de calendario, de precios de la aerolínea. ¡Felices viajes! ¡Volvamos con Nati! Gracias. Muchísimas gracias por todos los likes, suscripciones y campanitas de notificación. Prepárense para nuestros próximos videos interesantes. ¡Hasta la próxima vez! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!